Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tres cosillas bastante rápidas. La primera es que voy a estar en una página, ¿vale? Haciendo un directo. Ahora mismo, o sea, en el momento en el que estéis viendo esto decís, vale, termino de ver este vídeo, que seguro que te haya algo interesante de contar tracks. Rajo en los comentarios rápidamente un momento para que luego, joder, que el tío pues se vaya calentito a dormir, ¿no? O sea, tampoco es cuestión esto de que viva muy tranquilo. Y después voy al streaming a rajarle en directo, o sea, es maravilloso. O sea, qué mejores planes, qué planes os monto un viernes por la tarde así sin que me... sin pediros nada a cambio, joder. Bueno, en caso, voy a estar ahora en directo y es que me he rendido, chicos. Voy a jugar al Europa Universalis IV en la Península Ibérica. Voy a jugar con Aragón. ¿Y por qué? A ver, sinceramente, no he comprado a Golden Century, no vamos a jugar con Golden Century, pero dije en su momento que quería subir una serie con Aragón. Hace mucho que no juego a la Europa, hace mucho que no tengo una serie al canal. ¿Y qué narices? Vamos a empezarla hoy, vamos a jugar con Aragón, que creo que nunca he subido un Lesplay con Aragón y tenía un montón de ganas. Y al fin y al cabo, tío, yo qué sé, al menos hay un parche gratis y el resto de leses los tenemos, ¿vale? Y yo qué sé, comentamos cosillas como la cercanía de ese tiempo de esperanza, amor y felicidad que es la Navidad y el Año Nuevo, sobre todo, que la gente pues va borracha por la calle y te da dos besos y es gente con la que no te has hablado en mucho tiempo, ¿no? Pero a veces es bonito que pasen esas cosas y tú dices, bueno, pues ya que estamos en ese día, ¿por qué no? Voy a darle dos besos también. En fin, vamos allá. Entonces esto es una cosa, la primera vez que estaré en directo ahora mismo, obviamente tengo un poco montaje. Pero bueno, la segunda, sé que os gusta mucho la historia y la estrategia, entonces he pensado algo a modo de colofón final del año por parte del canal y que creo que puede tener cierta repercusión en la comunidad de Paradox a nivel de que lleguemos a ver algo integrado dentro de un juego. Me estoy viendo muy arriba, pero es una posibilidad y es que va con parte de historia, va con parte de estrategia. Y es que esto puede ser histórico, ¿vale, chicos? Y se podría haber originado aquí en este pequeño canal. Así que os cuento. He abierto un post en Reddit que, nada, hace 10 minutos, bueno, 20 minutos ahora, esto no se ha actualizado. He abierto un post en Reddit sugiriendo que se incluya una referencia, algún tipo de easter eggs a la aldea gala que tanto que... Bueno, esta imagen es un poco una mierda, pero en la aplicación del móvil se veía guay, ¿vale? A la irreductible aldea de los galos. Y es que me mola un montón, Asterix y Obelix, he leído los cómics a porrón. Luego empezaron a sacar otros cómics, pero ya no los seguí al día, sobre todo porque se empezaron a volver muy raros. Creo que hay uno que se llamaba La Residencia de los Dioses, que era raro de narices y ya no me molaban tanto, pero, joder, los originales son muy míticos. Están por ahí las películas de animación en YouTube, que, joder, os animo a verlas si tenéis un ratillo libre y son súper cortas. Y luego las de carne y hueso, las live action, era un poco mierder, la verdad. Bueno, la de Cleopatra estaba guay. Pero bueno, ahí iban a hacer ahora una nueva en animación en 3D, que tampoco me ha dado mucha atención, pero bueno. El caso, que si este post tiene bastante atracción, no sé si utilicéis Reddit, pero bueno, os animo a entrar y darle like porque, joder, molaría mucho que se acabase... Bueno, ya tiene 44 me gustas. Molaría mucho que se acabase incluyendo algo así, ¿no? Una referencia a los easter eggs y a los galos, ¿no? Y a... ¿Cómo se llamaba la ciudad? Alesia. Que no existe, ¿qué? ¿Qué habéis dicho? Entonces, en fin, pillaréis la referencia y tal. Y dicen por aquí... Bueno, yo he puesto que me gustaría suscribir una referencia a Asterix en el juego. Y dice uno... Piensa que hay una referencia a estar loco de estos romanos, ¿no? Bueno, sería un poco como Hanmayen en el EU4. En fin, no sé, puede molar bastante. Y en qué sentido os digo, porque esto sería hacer historia. Obviamente no es algo histórico, no existieron estos galos, creo, ¿vale? Pero ¿por qué puede ser estratégico? Porque esto es el caballo de Troya, ¿vale? Porque aquí ahora les metemos Asterix y Obelix, pero es que a la siguiente les clavamos una serie... Es un cómic español, coño. Y qué mejor que un cómic de época bien pensado como Tintín. ¡No, el jabato, tío! El jabato, o sea, es de esos... De ese triunvirato muy mítico. Bueno, la más famosa era el Capitán Trueno, que muchos lo habréis leído. Tío, me parece flipante porque yo esta serie la conocí yendo... O sea, me lo dijo mi padre, que esto lo leí yo de pequeño. Y me los empecé a leer al principio así porque a mí me molaba la fantasía. Y digo, ¡guau! Esto no me ha dado la atención. Y lo acabé bastante enganchado. A este y al Corsario de Hierro también. Pero bueno, el de época es este. Creo que es unos años antes del nacimiento de Jesucristo. Así que podría entrar. Y yo que sé, algún easter egg en la... en Hiperia. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo concreto, en lo cercano, en lo alcanzable. En el mundo de cercano a la realidad, no en la utopía. Que sería la posibilidad de tener una referencia a Asterix. Y por Dios, creo es que tendría que haberla, sinceramente. Ya fuera de coñas de decir, no, esto lo has empezado tu track. Si te vamos a... no te vamos a ocurrir de ego. Obviamente, es una coña. Pero se me ha ocurrido esta mañana yendo en el Metric. Jolines, que podría ser gracioso, ¿no? Y podría molar. Seguramente muchos más conozcáis la serie. Y... y jolín, que es que... Que a mí me han divertido en un montón. Y nada más. Es eso. O sea, si lo queréis apoyar bien. Y si no, que sepáis que está por ahí la idea. Y que podría molar mucho que acabe dentro del juego una referencia, un logro o algo. A los irreductibles galos. Pues coger una ciudad gala y crecer hacia arriba hasta no sé cuántos puntos o sobrevivir, ¿no? Sería más eso, ¿no? Sobrevivir durante no sé cuántos años. Pero en toda la partida en una ciudad gala. O sea, no es... suena aburrido. Pero yo que sé, son logros. Y en fin. Vamos a la esencia del vídeo. Que en general es una parida. Las cosas como son. Una parida. Quiero decir, es el mensaje de despedida de Crusher Kings 2. De que ya no va a haber diarios este año. Lo que queda de año, quiero decir. Y parece que va a haber algo en el futuro, ¿vale? Algunos pensan que igual con Holy Fury ya se acababa Crusher Kings 2. Parece que no. Y bueno, veremos qué es. Básicamente dice... Que ha sido un gran año para CK2 con su única expansión. Un montón de trabajo se puso en Holy Fury. Y la recepción ha sido... Ha hecho que merezca la pena el tiempo esperado. No estamos todavía listos para hablar del siguiente año. Pero aseguraros de que seréis los... Bueno, estad seguros de que seréis los primeros en conocer cualquier novedad. Y ahora os presentamos algo sin ningún tipo de comentario. Y parece que tenemos aquí... Es que no sé qué animal es, sinceramente. Pero este no estaba en las opciones del reino animal del Holy Fury. Así que supongo que quizá llegue algún tipo de DLC cosmético para el reino de los animales. Y nada más nos desean una flip navidad. Y ya está. Esto es todo. Un vídeo un poco random. Nada más vinimos a Twitch que estaré por ahí partiendo caras. No sé cuánto rato porque... Tengo bastante sueño. Y jodín. Qué mejor tradición española que echársela a siesta. Y igual me voy luego. Así que no sé. Aprovechad y venid. Y dadme caña. Que os prometo que el bot de moderación no va a estar muy duro. Nada más chicos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.